El pedraforca. En algún momento he pasado muy cerca de esta montaña y se me ha quedado grabada en la mente. Así es que no es hasta hace muy poco, a finales de febrero la hemos subido. Nos hemos acercado hasta el pueblo de Gósul y hemos decidido ascenderla por allí. Es una de las montañas más míticas que hay por aquí por Cataluña. Así es que te invito a que te animes a subirla y coronar la cima. Y si llegas a ascenderla y vas un poco tarde como nosotros, por ejemplo, no te olvides de llevarnos frontales para la vuelta porque te pillará a la oscuridad. Bueno, en esta época de invierno, claro. Por lo demás, no es muy difícil, pero tampoco es fácil. Tiene un punto intermedio. Yo creo que el sitio con más dificultad es justo cuando llegas a la cima. Tienes que tener mucho cuidado ahí porque hay mucha piedra suelta y ya está desgastada, está erosionada. Pero por lo demás, vale la pena porque tiene unas panorámicas increíbles. Así es que es todo. Disfruta del vídeo y nos vemos a la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!